MAUEL DJ SHOWER LOS SOCIOS DEL GÌNERO Vamos a bailar una bonita guanachita VAYA MANA PARA INTIGAR CON EL SEGUNDO 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 Los socios del género B.J. Chore Huevo puto B.J. Chore B.J. Chore Y ha cruzado el estilo de chinos Suena la guayracha Todos los amantes de la guayracha verde Vamos a empezar a reñar esta noche Vamos a bailar una bonita guanachita Échale sabor Vamos a bailar una bonita guanachita Ah, huevo, pinto No nos ha sido fácil de un niño Ah, huevo Ah, huevo, pinto Los socios del género P.I.K.I. Chove